Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del Arte de Explicar, en el cual vamos a resolver un ejercicio de operaciones combinadas con potencias y raíces. ¡Vamos a ello! En este vídeo, como podéis observar, tenemos distintas potencias, lo cual lo primero que deberemos hacer será observar si tienen un múltiplo en común, por así decirlo, un factor en común. En este caso vemos que todas las potencias son múltiplos de 8, o sea, múltiplos de 2, ¿no? Por lo que podremos pasar todas ellas a exponentes del 2. En el caso del 8 sabemos que es igual a 2 al cubo, y en el caso del 4 sabemos que es igual a 2 al cuadrado. Así que, sabiendo esto, vamos a proceder a la resolución del ejercicio. Vamos allá. Por un lado tenemos 2 al cubo elevado a menos 3, ¿vale? Entre 2 al cubo elevado a menos 7, ¿vale? Entre 2 al cuadrado al cuadrado sería, potencia a una potencia, se multiplican los exponentes, 2 a la cuarta, ¿no? Menos 4, que es 2 al cuadrado, ¿no? Pues tenemos 2 al cuadrado al cubo entre 2 al cubo menos raíz de 18 por raíz de 2. Sabéis que multiplicación de raíces con el mismo índice, en este caso son cuadradas porque no tenemos ningún numerito aquí. Sabéis que lo podemos multiplicar, podemos multiplicar los numeritos de dentro, ¿vale? Es decir, 18 por 2 sería raíz de 36, ¿vale? Vamos a ello. Ahora vamos a empezar a resolver las potencias que tenemos aquí. 2 elevado a 3 por menos, o sea, elevado a menos 3, potencia a una potencia, se multiplican los exponentes. Por lo que tenemos 2, 3 por menos 3, elevado a menos 9, ¿vale? Entre 2 elevado a 3 elevado a la menos 7 sería 2 elevado a la menos 21, ¿vale? Entre 2 elevado a la menos 2 elevado a la menos 2 elevado al cuadrado elevado al cubo, que sería 2 elevado a la sexta. Entre 2 elevado al cubo, ¿vale? Menos la raíz, en este caso es una raíz exacta. Vamos a resolverla ya porque es como raíz de 16 o de 25. O sea, la raíz de 36 sabemos que es 6, porque 6 al cuadrado es 36. Así que, 6, ya lo dejamos así. Además sabemos que el 6 es igual a 2 por 3, ¿vale? Y vamos a ir resolviendo aún más. Menos 9, o sea, aquí tenemos una división de potencias con la misma base. En división de potencias con la misma base sabemos que se restan los exponentes. Menos 9 menos 21 sería menos 9 menos menos 21, ¿no? En plan, entonces, el menos menos se transformaría en más, ¿no? Tendríamos menos 9 menos menos 21 y estos dos menos se transforman en un más, ¿vale? Entonces, menos 9 más 21 será 12, ¿no? Pues con esto tenemos 2 elevado a la 12, ¿vale? Entre 2 elevado a la 4, ¿vale? Menos 2 elevado a la 6 entre 2 elevado a la 3, sería 2 elevado a la 3. Diferencia de potencias, o sea, división de potencias con la misma base. Los exponentes se restan 6 menos 3, 3 menos... Vamos a expresar así, 2 por 3. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos ahora? 2 al cuadrado, o sea, 2 a la 12 entre 2 a la cuarta. 12 menos 4, 8. 2 elevado a la 8, menos 2 elevado al cubo, menos 2 por 3. Ahora, lo único que se me ocurre que podríamos hacer así, para dejarlo más bonito, sería sacar factor común. Podríamos sacar factor común al 2, y sacar 2 a la 7, menos 2 al cuadrado, menos 3. Y con esto, quedaría resuelto este ejercicio de una operación combinada con potencias y raíces. Espero que haya quedado todo clarísimo. En el caso de que tengas alguna duda, como siempre, me la puedas dejar en los comentarios. Si quieres que resolvamos algún ejercicio que no sabes resolver y que te está generando alguna complicación, me la puedes dejar también en los comentarios o mandármela al correo electrónico. Muchísima suerte en el examen, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.